Muy buenas noches, nuevamente estamos aquí en Azteve Perú en directo al punto, junto a ustedes con Alejandra Palomín. Sin duda, lo que quieren hacer con Rafael Vela y el fiscal Domingo Pérez es tumbarse las investigaciones relacionadas a la vallato y la corrupción en fuerza popular. Quiere decir que los del fujimorismo están tan desesperados como para solicitar. Ahora, nuevamente preguntamos a la población, ¿qué poder tiene la señora Keiko Fujimori para exigir que se le saque del caso a los dos fiscales? ¿Cuál es el problema? Como le he dicho miles de veces, quien comete un delito debe asumir su responsabilidad frente a la justicia, pues por supuesto. Si uno comete delito, pues con valentía tiene que asumir la responsabilidad que tiene sobre dicho delito. Así es, señores. En todo caso, si es que no ha cometido, pues tienen que investigar y se esclarecerá las cosas, ¿no? Así es. ¿A qué le tiene miedo? Que se someta a las investigaciones. Así es, señores. Así mismo, allanan la casa de la exfiscal Patricia Benavides en San Borja, señores. Desde las siete de la mañana, un equipo del Ministerio Público ingresaron, ¿no? A dicho domicilio, donde supuestamente tienen que incautar o tuvieron que incautar laptops, computadoras, documentos, celulares, que evidencien, pues, y además esclarezcan las investigaciones. Y ahora, ¿qué estará pensando la señora Patricia Benavides? Recuerden que hay mucho que destapar en el tema este, donde suponen que la señora fiscal, exfiscal Patricia Benavides, era la cabecilla de una organización criminal. Bueno, todo ello se esclarecerá, ¿no?, posteriormente con las investigaciones que realicen y también con las pruebas que se puedan recabar a partir de esta recaudación. Así es, señores. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Asimismo, vamos a hablar de un tema internacional de este periodista que ha declarado lo siguiente, ¿no? El periodista Tucker Carlson, quien ha dicho que el ejército de Ucrania no será capaz de superar a Rusia, ni siquiera con el respaldo del occidente y sus cientos y millones de dólares. Así dice, ucraniano, pues los ucranianos no tienen capacidad industrial, como tampoco la OTAN o Estados Unidos, y no tiene la gente suficiente, ¿no? En ese sentido, también menciona que Rusia supera en 100 millones a la población ucraniana, y eso significa mayor apoyo del occidente a los militares ucranianos, que significa más muertes de ucranianos, y una mayor degradación también de la economía occidental y particularmente de Estados Unidos y Alemania, quienes apoyan a Ucrania. Así que no es simplemente una empresa descabellada, ¿no? Es autodestrucción, así dice el periodista Tucker Carlson. Es una locura, es cruel, es instigar al asesinato de una generación entera de ucranianos, puesto que aquí están muriendo los jovencitos, quienes están en servicio militar. ¿Cómo puede haber gobiernos que sometan a este tipo de actos tan deleznables, no? Porque, como dijo este señor periodista Tucker Carlson, pues esa generación que va a morir son los jóvenes que están enfrentando la guerra. Y no solo bastará con ellos, también los adultos ya están siendo llamados, así es, señores. Y por su parte, Elon Musk criticó la censura de Facebook y YouTube, ¿no? Acerca de esta entrevista que ha realizado el periodista al gobernante de Rusia, ¿no? Vladimir Putin, pues no le ha gustado para nada a Facebook. Lo ha censurado porque, pues según las declaraciones, pues no ha circulado, ¿no? Esta entrevista en el Facebook. Ha tenido limitación. Asimismo, en YouTube, cuando en otras redes, como X, había circulado y tiene millones de vistas. Así es, señores, supera los millones de vistas. Asimismo, el Senado de Estados Unidos ha aprobado que van a destinar 95 mil millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán. Eso quiere decir que van a apoyar los enfrentamientos que se está realizando entre Israel, o perdón, entre Ucrania y Rusia. Además, van a continuar con el apoyo del bombardeo que está realizando Israel, por su parte, al pueblo de Palestina, específicamente en la Franja de Gaza. Y en esta Franja de Gaza hay más de 13 mil niños asesinados bajo los escombros de tanto bombardeo. Son niños inocentes. ¿Qué es lo que quieren hacer estos señores de Israel? ¿Acabar con toda una población? ¿Con todo un país quieren acabar? Así es, señores, y no hay quien les pare. Y asimismo, pues a Taiwán también van a financiar. ¿Tanta plata tiene Estados Unidos? ¿Por qué en vez de financiar guerras, no financia la paz, la pacificación mundial? ¿Por qué no se implementan industrias para que las personas no mueran de hambre y tengan posibilidad de vivir en mejores condiciones? Son 95 mil millones. Bueno, nosotros no nos metemos. Sin embargo, pues tenemos que hablar, puesto que este recurso económico va a ser destinado para apoyar asesinatos, un genocidio total. Y en lo que respecta a la Franja de Gaza, superan casi, ya casi va a superar los 30 mil muertos, señores. Es terrible, es terrible. ¿Dónde se ha visto? Que aquí no hay distinción de asesinatos. No hay distinción para esta masacre que se está generando en la Franja de Gaza. O sea, repito, donde hay más de 13 mil niños asesinados, hasta inclusive recién nacidos. Eso es terrible. ¿Y dónde están los organismos internacionales que velan por los derechos de los niños? ¿Y dónde están esos organismos internacionales que también velan por los derechos humanos? No se pronuncian. ¿Qué pasa con la sociedad civil? ¿Qué pasa con la gente de ciertos países que apoyan abiertamente genocidios como este que se está llevando a cabo en Palestina? Es doloroso y pues los israelíes están impostados en las entradas de la Franja de Gaza y no permiten ingresar alimentos ni ayuda humanitaria. Eso es horrible, eso es deplorable, eso es condenable, señores. Eso es atentar contra los derechos del niño y de las personas en general. Porque aquí están muriendo personas inocentes que no tienen nada que ver de las políticas internacionales. De aquellas políticas que se implementan, entre comillas, para someter a los países. Así es, señores. Y ojalá pues que termine pronto porque ya con la tregua que se había dado los primeros días o casi finalizando enero, pues teníamos la esperanza de escuchar que se paralice esta masacre, este genocidio. Sin embargo, pues no ocurrió nada. Continúan con los bombardeos a la Franja de Gaza. Así es, señores. Es.